Era una vez una historia de amor que surgió sin querer, una historia que nació de una despedida y de un adiós, una historia donde el amor de una madre hizo que sus hijos la quisieran con solo mirarla, una historia de amor de la que ahora se cumple un año, una historia que será para siempre. La Virgen de Loreto y su barrio se enamoraron para siempre aquel 11 de junio de 2016. La mirada dulce de María conmovió el corazón de su gente para siempre. Y es que desde aquel 11 de junio nada es igual. Loreto y su parroquia viven de manera diferentes. Ha supuesto mucho y ha cambiado muchísimo. La parroquia, las personas, la actitud, todo. Con ella ha venido todo. Ha sido como si se hubiera dado un zarandeo. Nunca hemos dejado de tener a la Virgen de Loreto en la parroquia. Pero sí es verdad, lo tengo que reconocer y me lamento, que ya se había quedado como si fuera una figura decorativa acostumbrada a tenerla en la pared. Pero ella habrá dicho, no, yo estoy aquí, yo vivo, yo soy la reina del cielo, soy la reina de la tierra y estoy aquí en el Loreto. Y así la hemos recibido, como quien recibe a una madre. En la iglesia de Loreto nunca ha faltado la actividad. Su párroco, el joven sacerdote Iván, ha sido un importante revulsivo para esta comunidad. Pero a Loreto le faltaba algo, y ese algo era ella. Con valor y decisión, la comunidad parroquial decidió encargar una nueva talla de la Virgen de Loreto para la iglesia. La antigua imagen de Olot ya era la historia. Y confiaron en las manos de un gaditano para que crease a la madre. Luis González Rey imaginó a una vecina del barrio de Loreto con su hijo en brazos. Una mujer joven, como era la Virgen cuando nació Jesús, y con un detalle que asombra aún a propios y a extraños, sus pies descalzos. Sencillez en estado puro para una Virgen que ha robado el corazón de todos. Esto ha sido un antes y un después. La Virgen que teníamos antigua era nuestra Virgen, pero igual que las personas mayores nos ponemos con nuestros achaques, la Virgen sostuvo suyo y tuvimos que cambiarla. Y nos llegó la nueva Virgen, que es la misma, Virgen, porque Virgen no hay más que una, pero llegó esta Virgen que está llena de… que cuando yo la vi, la primera vi, me impactó un montón, porque es que tiene juventud, tiene candidez. Yo veo a la Virgen y veo una persona que tiene todas las cualidades que tuvo María en su tiempo, cuando tuvo a Jesús. Después tiene sencillez. Esos pies descalzos me impactaron un montón. Aún está en la memoria de todos su llegada y su bendición por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Él tampoco pudo quedar impasible ante la nueva imagen de Nuestra Señora de Loreto. Su sencillez, su calidez y su mirada dulce inundaron esta moderna parroquia que nació apenas cuatro décadas al mismo tiempo que crecía este barrio. Es como decirte, como en la casa que algo llena tu hogar. Ha venido un hijo, ha venido un familiar, ha venido algo que llena tu hogar. Pues eso es lo que nosotros hemos sentido con ella. Ha llenado mi parroquia. Es verdad que yo siento que es la casa de mi padre, es la casa de todos sus hijos, que todos estamos encantados en ella. Pero está ahora la madre, la figura de nuestra madre, de la Señora de Loreto. Y para nosotros una inmensa alegría. Así lo vivo yo. Para mí y para el grupo ha sido un sueño. Hemos tenido la suerte de que nos hayan llamado para poder colaborar con todo lo que ha estado relacionado con la Virgen. Ha sido un sueño y ha sido un tiempo de mucho trabajo porque no hemos querido dejar pasar ni un momento en poder organizar actividades y eventos para que la gente viva más cercana la presencia de la Virgen aquí en la parroquia. La verdad que no me la imaginaba. Pero desde punto y hora que la Virgen llegó, vino don Rafael, la bendijo y la puso allí en aquel rincón. Yo creo que ni una persona de Loreto se quedó sin ver a la Virgen. Yo creo que ni una. Vieron todas a ver a la Virgen porque se corrió la voz de que había venido una imagen de la Virgen que se haría fuera de lo normal. La llegada de María lo cambió todo. Primero en los más jóvenes. Los grupos de catequesis han crecido de manera asombrosa en tan solo un año. Más de un centenar de niños han recibido en el último año la primera comunión. Pero no solo la llegada de la nueva Virgen de Loreto ha supuesto este cambio. La actividad juvenil es constante y la parroquia está viva y todos los días. Si veis a la imagen de la Virgen de Loreto, cuando os acerquéis y veis ese niño sobre esa madre, la iglesia. Es una iglesia sentada. La Virgen María descalza con ese niño. Como lo abraza y la mirada que tiene la Virgen y la mirada que tiene el niño. Yo pienso que la Virgen está en cada joven que tenemos nosotros en esta parroquia. Y como cada catequista, aparte de dar su catequesis, se sigue formando, sigue viniendo a los talleres bíblicos, sigue viniendo a los talleres alfa. Y buscamos eso, un ratito de formación también nosotros para dar también a conocer a Jesús, a los jóvenes. No es una sensación, para nosotros es ya una realidad. Porque hay un grupo de jóvenes que ha venido dispuesto a colaborar, a darlo todo sin interés por su sentir. Y el querer hacerlo con ese entusiasmo para compartir con los suyos, eso ha cambiado mucho. El barrio sigue siendo el mismo, pero la iglesia tiene otro atractivo. Hasta este barrio llegan a diario muchos curiosos que quieren conocer a la Virgen. Y es que ella ha enamorado hasta quien no la ha visto de cerca. Y es que el protagonismo que alcanzó hace un año sigue vigente. Son muchos sus atractivos y miles las razones para estar junto a ella. Una Virgen muy peculiar, porque la que teníamos anteriormente, una Virgen clásica, con unas formas clásicas. También muy bonita, ¿eh? Pero claro, este año hemos visto una imagen que a mí te puedo decir que vienen personas de fuera de la provincia y de Andalucía, no lo sé de qué manera y por qué, pidiéndonos estampas de esta virgen. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Hace ya un año de un acontecimiento que cambió a la parroquia y al barrio de Loreto. Se cumple un año desde que ella llegase sin querer hacer ruido, pero creando un estruendo. Un año en donde las mantillas volvieron a verse en un barrio obrero. Un año en donde desde el cielo llovían pétalos al verla pasar. Un año en donde las ilusiones volvieron a renovarse. Un año en donde la Virgen se hizo tan presente que a día de hoy reina su barrio. Vecinos que lloraron al verla. Feligreses que no pudieron solo que enamorarse cuando la vieron por primera vez. Devotos que necesitaban de su mirada para sentirse confortados. Pequeños que tenían un motivo para conocer a Dios de una manera diferente. Jóvenes que tuvieron un aliciente para acercarse a la iglesia y formar parte activa de ella. Y eso, y mucho más, provocó la Virgen de Loreto. Pues mira, la llegada de la nueva Virgen para mí supuso rememorar un poco aquellos años cofrades míos en afligidos. Porque vi todo lo que fue la solemnidad, claro, que yo en los cultos que la hacíamos a la Virgen, de los desconsuelos y a Jesús de los afligidos, pues vino para mí ese recuerdo. Los padres de los niños, la gente de la parroquia, las personas mayores de la parroquia, el dar el ejemplo que daban y el salir acompañando a la Virgen por las calles, la visita de los enfermos. Y ese clima que se vivía por las calles de esta parroquia, de este barrio, los niños se comportaron, ya te digo, parecían que estaban iluminados. Estaban paseando dos, tres horas, la petalada que tuvieron en la calle Carlos Haya, el viento, no importaba la climatología, ni importaba nada, era el acompañar a la Virgen. Pero aquello no fue flor de un día, o de junio de 2016. La Virgen llegó para quedarse. La Virgen trajo actividad a la parroquia. La Virgen atrajo a quienes no creían en ella. La Virgen ha hecho que Loreto esté, al fin, en el Maba de Cádiz. Es una Virgen que ha traído algo al barrio. La Virgen le ha dicho algo al barrio, porque el barrio ya no es el mismo. El barrio no venía prácticamente a misa. Si hacíamos alguna actividad, no colaboraba. Pero desde que la Virgen vino, y fue su bendición, que la sacamos en procesión, la gente de Loreto, los creyentes y los no creyentes, le dijo a la Virgen algo. Porque la Iglesia ahora se llena de gente. La Iglesia se pone repleta todos los domingos. Como cuando, te digo, hace tres o cuatro años, la Iglesia había los mismos de siempre. No había. Después la Virgen ha traído también sabias jóvenes, porque con la Virgen vinieron los grupos de jóvenes, que han aportado muchísimo. Y empezamos a programar una peregrinación, antes que acabara el año de la Misericordia, a Espartina, que es el santuario de la Virgen de Loreto, que es la que es patrona de la aviación. Y pensábamos que estábamos ahí dubitativos a ver si tendría muchas respuestas, y llegamos a llenar dos autobuses. Vamos, la gente tuvo una respuesta brutal. Después continuamos un poco con algunas actividades, y llegó la Navidad, y tuvimos la suerte de que los Reyes Magos del barrio vinieron a apostrarse ante la Virgen también. Tuvimos también una campaña de Reyes Magos aquí, colaborando con Cáritas, y ya luego llegó la cuaresma, y bueno, aunque la titular de la parroquia será una vocación gloriosa, tuvimos una serie de actividades como el Evangelio Meditado, tuvimos unas charlas y conferencias, y también tuvimos un concierto de música, que la verdad que fue algo novedoso, porque aquí nunca ha venido una banda como tal a tocar a la parroquia, y la parroquia estaba repleta de gente. Y ya luego, ya terminando Semana Santa, empezamos a preparar que se nos ocurrió hacer una caseta de feria. También tuvimos muchísimas respuestas por parte de la parroquia, y vivimos hace dos semanas unas jornadas muy bonitas. Un año, 365 días junto a Nuestra Señora de Loreto, la Virgen de los Pies Descalzos, la Madre de Dios sentada sobre una casa, la Señora que te conmueve con la mirada, la elegida por Dios que renovas un barrio, Loreto, nuestra madre, gracias por haber llegado.